Ahí está, ya lo mandé. Se lo mandé a la hijada que me está ayudando aquí, que se llama, ¿verdad? El Chacal. Y se lo mandé ahí a otros amigos. Así es que mañana lo más seguro que le van a pasar unos amiguitos ahí de parte de nosotros, mi amiga, mi amiga Ruth. Vamos a ver ahorita. Gracias, dice, por ayudar. De nada, de nada. Gracias a ustedes por estar acá, mis amigos. Porque sin ustedes no se puede, ¿verdad? No se puede hacer nada. Así es que ahorita, sí, es cierto, mejor no pase mi ahijado. Ahí está mi dulcita, loca de felicidad, dice. Dice, ellas están empezando, dice. Sí, así vi que está empezando. Solo tiene un amiguito. Ojalá, ¿verdad? Que pasen con ella. Ojalá. Vale, entonces después de los emojis, madrina, dice, dulcita. Yo no sé cuál es esa, loca de felicidad. Ay, Dios mío. Después de estos emojis, miren, ahí estoy yo, miren, ahí estoy, miren, ahí están mis emojis que pueden usar los miembros. Ahí está. Después de esos emojis, saludos, mi amigo José Carrillo, bienvenido, bienvenido. Después de esos emojis, me van a poner el nombre de un país. Y si de aquí a unos minutitos, si cuando yo ya haya gritado, no han puesto el nombre, mi ahijada les va a dar una pista. Vamos a ver quién se lleva, quién se lleva. Esos amiguitos. El hermano está encaulado, dice. Vamos a poner aquí, ¿verdad? El, el, este, jaguacito. Aquí va a estar encima del melón. Encima del melón va a estar el amigo jaguar tocando su melón. Ahí está. Madrina, dice la hijada Yamilet. Sí, mía hijada, no se me agüite que ahí le vamos a estar ayudando. Yo quiero horas, pero nomás no gano. Dice, pongan, pongan nombre de país. Y aquí se pueden poner de acuerdo con alguien. Como aquí está Dalila, aquí está también mi, mi amiga Viri, la hijada Yamilet. Ellas le faltan horas. Pueden ponerse de acuerdo aquí, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Así es la cosa. Vaya. Una idea nada más. Entonces le voy a empezar a gritar, ¿verdad? Vamos a gritar. Señor, sí, mi amiga María, sí puedo seguir. Sigue, sigue. Se ve bronceada. Dice, sí, 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 estoy bastante, bastante bronceada, ¿verdad? Demasiado. No sé por qué me pega tan fuerte el sol. Me pone tan bronceada, pero está bien este colorcito. A mí sí me redujeron las horas. Dice, sí, yo pensé que ya las tenía mi amiga Ara. Sí. Miren, la amiga Ara no tiene las horas también. Miren, pueden ayudarle ahí también a la amiga Ara. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién adivina? Ahí va a estar mi ahijada viendo. Vamos a empezar a gritar una cancioncita. Ahí está la ahijada viendo. No se me agüiten que ahí está. Vamos a empezar a gritar. Espérenme. Ya se había ido la señal. Se había ido la señal y ni cuenta me había dado. Miren, pues. Qué barbaridad. Ya tengo 61 deditos. Yeah, 61 deditos. Es un país. Zacatecas no es un país. Mi ahijado. Zacatecas es un estado, ¿verdad? México. Bueno, todavía no lo han puesto. Vamos a gritar la primer canción. Vamos a ver. Ahí está. Rosy. Ven. Venga. Venga. Vamos a ver. Ahí le va la primera. Ahí le va la primera. Gracias, gracias por esos deditos. Tengo 62 deditos. Vamos a ver. Dios mío. Gracias, mi ahijado. Gracias, gracias.